Claro que Jesús nos ama, claro que es el amor más grande que nadie nos puede tener, pero el amor tiene que ser exigente y el amor tiene que ser radical. No hay amores intermedios, no hay amores de poquito a poquito. El amor o lo es o no lo es. Y por eso Jesús nos exige radicalidad en la entrega y nos dice que si ponemos la mano en el arado, tenemos que seguir viendo hacia adelante. Nos dice que no podemos volver la vista atrás. Nos dice que seguirlo no es fácil, que es muy difícil, que conlleva muchas renuncias, pero también nos capacita para hacerlo y nos da la certeza de que estamos viviendo con un sentido de eternidad y de que estamos construyendo mucho más allá de cualquier necesidad plena y puramente humana. No tengas miedo de ser radical con Jesús porque Él no tiene miedo de ser radical con sus dones y si le dices que sí, jamás te faltará nada para ser fiel a ese compromiso. Soy el Paradolfo, recen por mí y gracias por ustedes. Bendiciones.